Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo estoy muy contento de poder grabar este video para ustedes. Gracias por entrar a verlo, darle click y en el video pasado comenté sobre los errores más comunes que cometemos al momento de cepillarnos. Si no lo has visto, ¿qué esperas? O si no, te lo voy a dejar aquí en la descripción el link para que vayas a verlo. Porque en el video del día de hoy les voy a hablar sobre los errores más comunes que cometen los papás en cuanto al cuidado de su salud bucal de sus hijos. Así que quédate a ver completo este video. Si tienes hijos o si no los tienes, también quédate a verlo para que en un futuro no cometas este tipo de errores con ellos. Pero rápidamente, si aún no estás suscrito o suscrita a mi canal y es la primera vez que estás viendo un video mío, te invito a que te suscribas y claro que actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando yo suba un nuevo video a YouTube. Muy bien, ahora sí ya basta de tanto hablar. Vamos a comenzar con el video. Amigos, la caries dental es una enfermedad tratable y claro, prevenible. Es por eso que es muy indispensable comenzar a cuidar los dientes de tus hijos o si no tienes hijos de tus sobrinos, de tus primos, desde que son bebés y claro, fomentar, que eso es lo más importante y que muchas personas no lo tienen, fomentar buenos hábitos desde el hogar. Ya que muchos papás desconocen, quizá, eso quiero pensar yo, que la salud de los dientes y bucal en general va a impactar la salud y el bienestar de sus hijos o más bien de los niños en general. Por ejemplo, si un niño sufre de dolores dentales debido a caries y no se trata tiempo, claro que va a terminar con perder ese diente. Y esto le va a afectar al habla a sus hábitos alimenticios sin mencionar que puede afectar su relación hacia con otros niños. Es por eso que como ya mencioné al principio, voy a enumerar o más bien voy a mencionar los errores más comunes que cometen los papás en cuanto al cuidado bucal con sus hijos. Número uno, el no cuidar los dientes de leche o los dientes de tus hijos. Ya que muchos papás piensan que no existe la necesidad de cuidar los dientes de leche porque ellos creen que se van a caer y les van a salir unos dientes nuevos. Y vuelvo a recalcar como en videos pasados ya he comentado que el cuidado de los dientes de tus hijos o de bebés va a comenzar desde que le empiece a erupcionar sus primeros dientes aproximadamente entre los 6 meses de nacido. Amigos, es vital que cuiden los dientes de sus hijos porque si no se tratan, como ya lo he dicho, se pueden caer sin mencionar que las infecciones que tengan los dientes de leche pueden ser transmitidas a los dientes permanentes o a los nuevos dientes que le van a salir. Y otro punto para que cuides los dientes de tus hijos es que los dientes de leche van a servir como guías para que puedan salir o puedan erupcionar perfectamente los dientes permanentes. Muy bien, el número dos y yo creo que este punto lo podríamos llamar en no tratar las caries de los padres y tampoco de los hijos. Ya que muchos padres desconocen que la caries sí es transmitible entre padres e hijos y obviamente no va a bastar únicamente con tratar las caries de sus hijos, sino también la de los padres si es que las tienen. Y es por eso que he enumerado otra lista dentro de la lista que ya dije de 5 cosas que deberás evitar para no contagiar o no transmitirle a tu hijo caries dental. Número uno, no compartas utensilios con él, es decir, no compartas cucharas, vasos, tenedores, servilletas, cepillo de dientes, etc. Número dos, no tomes el biberón de tu hijo, lo ideal sería que tomes una cuchara y le coloques el líquido que vayas a probar. Número tres, no le soples a la comida de tus hijos, lo ideal sería que se enfríe sola. Número cuatro, no metas a tu boca su chupón para poder limpiarlo, lo correcto sería que agarres una toallita limpia y claro, valga la redundancia, lo limpies. Y por último, esto es muy común y lo he visto entre muchos padres con sus hijos, evita por lo que más quieras besar a tu hijo en la boca. Yo sé que esta es una demostración de afecto que tienes con tus hijos, pero por favor no lo hagas porque nosotros como adultos tenemos demasiadas bacterias que le podemos transmitir a los niños. Otro grave y pero grave error es que los padres jamás lleven a sus hijos a consultas odontológicas, a menos de que ya tengan un dolor y quizá ya sea demasiado tarde. Una ventaja de las visitas periódicas al dentista son que nos van a ayudar a prevenir o detectar problemas que nos puedan afectar. Y claro, tratarlas a tiempo sin mencionar que en esas consultas el dentista le va a enseñar a tu hijo o hija a cepillarse los dientes correctamente. Muchos papás que he visto en la consulta comentan que dejan que sus hijos se cepillen los dientes y ese es otro gravísimo error. Ya que si los niños se cepillan la boca por sí solos y no lo hacen con supervisión de un adulto, probablemente no lo hagan correctamente y no le den el tiempo necesario. Claro, como dato, los niños, es igual que los adultos, deben de cepillarse los dientes tres veces por día, pero si es que es imposible las tres veces, deben de hacerlo por lo menos dos veces. Este punto es muy común que los padres, después de que les cepillen los dientes a sus hijos, les den leche o fórmula para que se puedan dormir. Entonces, ahí el cepillado no va a servir de mucho. Lo ideal sería que después de que tu hijo se cepille los dientes, lo único que deberá probar su boca será agua. Como último dato, eviten darle a sus hijos en exceso alimentos en alto contenido de azúcares y ácidos, ya que pueden ayudar a la formación o que se les desarrolle caries dental. Y claro, que vean mis videos para que sepan cómo cuidar de su salud bucal. Ahora sí, yo me despido. Hasta aquí este video. Espero les haya gustado y servido esta información. Y si fue así, no olvides darle un like y compartir este video. Ahora sí, otra vez, me despido. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!